Sería mejor dejarte sola Que vivir en este infierno al lado de la soledad Tu frialdad me grita a diario que no me amas No te das cuenta cuánto daño eso me causa El amor nos olvidó Se fue por una rendija de mi habitación Se le olvidaron sus cosas, aquí las dejó No dijo ni una palabra, solo se marchó Un frente frío nos sorprendió Se congelaron las ganas de hacer el amor Nos agridió por las balas y nos atacó Nuestra historia poco a poco se deterioró Ha sido más claro Mi alianza norteña poco no olvidó El amor nos olvidó Se fue por una rendija de mi habitación Se le olvidaron sus cosas, aquí las dejó No dijo ni una palabra, solo se marchó Un frente frío nos sorprendió Se congelaron las ganas de hacer el amor Nos agridió por las balas y nos atacó Nuestra historia poco a poco se deterioró El amor nos olvidó El silencio prevalece entre los dos Y ya no existe una razón para seguir contigo No